La noticia fuerte del momento tiene que ver con la salud de la doctora Elisa Carrió. Ustedes recuerdan que ella el sábado pasado en el programa de Mierta Legram, bueno, informó que no había podido asistir al programa porque estaba con un problema cardíaco, la vida internada en el hospital Austral. Finalmente hoy, como consecuencia de los estudios que se le realizaron, se confirmó que se le practicó una angioplastia para superar, para solucionar una obstrucción coronaria en la arteria circunfleja, que es una de las tres arterias coronarias. El parte médico que se ha conocido indica que la evolución ha sido buena, que el tratamiento ha resultado efectivo y que el procedimiento se llevó a cabo sin ningún tipo de complicación, lo cual es importante y auspicioso para una paciente que por supuesto deberá de aquí en más cuidarse, hay algo que el otro día lo comentaba con Pablo y con todo el equipo y también en la radio el lunes, algo que ella informó el sábado pasado en el programa de Mierta que a algunos le llamó la atención, a otros no, alguna información teníamos. Carrió reveló que había sufrido un infarto y que nadie le había avisado. Es llamativo esto, que haya sido así. Pero bueno, lo cierto es que como consecuencia de esto ha quedado esta afección en las arterias coronarias de una paciente que sin duda desde el punto de vista de su conformación tipológica presenta algunos factores de riesgo. Carrió tiene dos factores, tres factores de riesgo fundamentales para la enfermedad cardiovascular, ¿no es cierto? Fumadora, una fumadora intensa, obesa y a su vez, bueno, el estrés en una persona, una personalidad con sometida al estrés importante. Sin duda esos son tres factores de riesgo que pesan, ¿no es cierto? Ella, Nelson, te acordás que había estado como retirada de los medios durante un tiempo y creo que cuando le hicimos una nota vos le preguntaste sobre qué es lo que le había pasado efectivamente. ¿Eso tenía que ver con esto o todo forma parte de lo mismo? Sí, ella efectivamente estaba ahí, es muy bueno lo que marca Paula. Ustedes se acuerdan que habíamos tenido alguna discusión con el tema de salud de Carrió, no es algo que me sucede habitualmente con los políticos argentinos, porque obviamente la información fluye, la información fluye y es muy difícil cerrarla y cuando uno además es médico la información fluye rápidamente. Entonces Carrió había tenido un problema cardíaco, eso yo lo sabía, y además como consecuencia de esto había tenido o estaba teniendo un problema con el metabolismo del potasio. El potasio es un mineral muy importante del organismo, el sodio y el potasio tienen un efecto realmente clave sobre todo el organismo y sobre el sistema cardiovascular. El sodio muchas veces tiene que ver con los cuadros hipertensivos y el potasio con el funcionamiento de los músculos y entre ellos con el músculo cardíaco. Por lo tanto las alteraciones de potasio pueden producir desde calambres, ¿no es cierto?, hasta en los cuadros muy severos, trastornos cardíacos importantes. El potasio se utiliza a veces para producir un paro cardíaco, tanto en exceso como en defecto. Así que efectivamente esta alteración del metabolismo del potasio le estaba trayendo a ella algún tipo de problemas en cuanto al funcionamiento de su corazón. Y esto es algo que, el tema de la obstrucción, ¿se puede ir previendo que va a pasar eso o es algo que en un momento se tapa y...? Aparece, ahí están los factores de riesgo. Uno no conoce cómo es el nivel de colesterol tenía Carrió, pero el hecho de ser una persona obesa y fumadora... Y ella también contaba lo que le gusta comer y las cosas que... Aquí estamos observando que... Vamos a pedir dos gráficos. Uno, les pediría primero poder hacer Ezequiel el del corazón para poder graficar fundamentalmente dónde está la lesión que estaba afectando y comprometiendo a Carrió. Insisto, Carrió dio a conocer que había tenido un infarto. Yo algo había... alguna información tenía de esto. Lo que me llamó la atención es que ella no hubiera estado informada. Este es el corazón. Vamos a ilustrar, ¿no es cierto? El corazón tiene, esta es la arteria aorta, y tiene las arterias cardíacas, que son las coronarias. Esta, la coronaria derecha, esto está en alemán, ¿no? Coronaria derecha y coronaria izquierda. A su vez, la coronaria izquierda se divide en la coronaria circunfleja y en la coronaria descendente anterior. Por lo tanto, son las tres coronarias. La información dice que Carrió tuvo una obstrucción en esta arteria. En la arteria circunfleja. ¿En qué función cumple? Bueno, son todas arterias que irrigan el corazón. Cuando se ocluyen las arterias, cualquiera de las arterias, hay un infarto. ¿No es cierto? Y según el lugar donde se obstruya, qué arteria se obstruye, claramente está el lugar infartado. ¿Correcto? Y según el lugar donde se obstruye, está la extensión del infarto. Una cosa que se obstruye aquí, otra cosa que se obstruye aquí. Si se obstruye aquí es un infarto muy severo, si se obstruye aquí es un infarto pequeño. Si se obstruye en el tronco de la arteria izquierda, por supuesto, es un infarto mayúsculo que compromete seriamente la vida del paciente. Sí, entonces, Carrió, la información dice que tuvo obstrucciones en la arteria circunfleja. Y por la información que tenemos, se le colocaron dos stent, por lo cual efectivamente se ve que había dos obstrucciones que pueden ocurrir. ¿Cómo se diagnostican esas obstrucciones? A través de una angiografía. Que se le hace la angiografía, es un procedimiento hoy la angiocoronariografía, se le inyecta a la persona sustancia de contraste por una vena y... Pero eso se hace ante algún síntoma, ¿qué síntoma son? Por supuesto, efectivamente, bueno, Carrió puede ser que haya tenido lo que se llama precordalgia o precordialgia, dolor en el pecho, lo que se llama a veces como angina de pecho, ¿no es cierto? Así que puede ser que haya tenido eso, o puede ser que haya tenido inclusive algún trastorno arítmico del ritmo cardíaco, porque eso también es una de las consecuencias de las obstrucciones de las arterias, que pueden ser totales o parciales. Cuando se ocluye totalmente, es un infarto. Afortunadamente, para Carrió, la lesión no ocluía totalmente el corazón, por la información que tenemos, con lo cual eso da una chance de buena recuperación. El pronóstico es muy bueno porque efectivamente, si no ha habido una obstrucción completa, no hubo un infarto. Si hay una obstrucción completa, es un infarto y la cosa se complica. Nelson, uno a veces escucha que puede haber infarto sin dolor de pecho. ¿Eso es real? Sí, puede haberlo. Algunos se da... Los diabéticos suelen sufrir infarto sin dolor de pecho porque el diabético sufre lo que se llama una neuropatía, muchas veces de las pequeñas fibras nerviosas que se encargan de inervar el corazón y demás, entonces se pierde el sentido del dolor. Y por eso puede ocurrir esto. Esta es una arteria, y estas son las placas de colesterol. Las amarillas. Las placas amarillas, ¿no es cierto? Son las placas, mejor dicho, ateromatosas, que están formadas por colesterol y calcio. Correcto. Entonces, como se ve, está muy bien el dibujo. Las placas van obstruyendo la luz de la arteria, ¿no es cierto? Y esto tiene consecuencias porque altera la oxigenación del órgano. Entonces, este es el procedimiento del estén. Se pone, fue bastante rápido, podemos ir para atrás otra vez, ahí está. Se inyecta por acá un catéter. El catéter va por toda la vena y llega acá al corazón. ¿Y eso se hace con anestesia total o local? No, no, generalmente hoy ya se hace con anestesia, salvo que el paciente sea muy susceptible. Se hace con anestesia local. No, no, absolutamente no. El paciente está absolutamente consciente. Y entonces se pasa el catéter. Este es el catéter con el estén. ¿Qué es el estén? Eso. El estén es un balón, es una malla, ¿no es cierto? De un metal de titanio fundamentalmente, que está alrededor de un balón. ¿Correcto? Entonces, lo que se hace cuando se llega a la obstrucción, acá lo vamos a tener, acá pasa, se lo infla. Ahí está, se lo infla y ¿qué se hace al inflarlo? Se comprime y se aprietan las placas ateromatosas contra la pared. ¿Correcto? La malla entonces al quedar inflada, las aprieta y evita fundamentalmente que, bueno, sigan estrechando la luz. Y la luz se normaliza. Y además al comprimirla impide que se rompan y demás, ¿no es cierto? ¿Y eso se va en algún momento o eso queda ahí? No, eso queda ahí. Una vez que se puso el catéter, digamos que el catéter se infló y se expandió, la malla queda adherida a la pared de la arteria. Y entonces después se desinfla el balón, se retira el catéter y queda esto. La malla protegiendo a la arteria y reganando la luz. Y por supuesto entonces la circulación se normaliza, el flujo sanguíneo se normaliza y la persona vuelve prácticamente a tener una vida normal. Y lo importante de todo esto, vamos a ver si lo podemos mostrar otra vez, sí, para aquel que a lo mejor no lo terminó de ver. Lo importante es que efectivamente como no ha habido lesión, cuando esto se hace tiempo, el corazón queda normal. Acá tenemos otra vez. Entonces, si hay alguna cosa que no les resulta clara, les pido por favor a la producción. Eso, lo verde, eso que... Estos son fundamentalmente, esta es la sangre que viene cambiando. El problema es que la sangre, este es un detalle importante, cuando entra esta estrechez, el flujo sanguíneo se altera. Habitualmente nosotros tenemos un flujo laminar, se llama así, con lo cual no se forman coágulos, ¿correcto? Cuando se estrecha la luz, esto es como si vos tenés un tubo, ¿no es cierto?, una manguera y la estrechás. El flujo sanguíneo se hace turbulento. El flujo sanguíneo turbulento es peligroso porque puede dar origen a la formación de coágulos. Y eso te puede producir... Exactamente, trombos y émbolos, ¿no es cierto? Entonces, ese es un factor además de riesgo mayor que produce el estrechamiento de la arteria carótida. De la arteria carótida o de cualquier arteria, en este caso las coronarias. Cuando se viene trabajando, aquí además cuando se ingresa el balón, el balón se ingresa con un anticoagulante para evitar efectivamente, se le va a dar medicación anticoagulante para evitar la formación de coágulos en el proceso, porque si no podría ser un efecto colateral del tratamiento y uno puede expandir esto, pero a lo mejor rompió un poco la placa, se forma un trombo, el trombo viaja hacia el cerebro de cualquier parte y obstruye, ¿no es cierto? Y vos decías que le pusieron dos, o sea, le hicieron dos veces este procedimiento, en dos partes diferentes. Exactamente, se ve que tenía dos obstrucciones, porque puede ocurrir, la arteria puede estar obstruida en dos o más partes, ¿no es cierto? Y eso teóricamente ya por lo menos en ese lugar ya no se obstruye, se puede obstruir en otro. Efectivamente, ya ahí queda, vienen inclusive los estén con algún procedimiento, algún mecanismo, ¿no es cierto? Para, digamos, liberar anticoagulantes en el lugar y evitar la formación de futuros trombos, ¿no es cierto? Eso también es una de las características que pueden tener los estén, ¿no? ¿Y cuánto tiempo puede durar este algún procedimiento así? Dura, realmente se hace muy rápidamente. ¿Se hace en quirófano, consultorio? Se hace en quirófano, se hace en quirófano, con todos los procesos lo hacen los cardiólogos intervencionistas, ¿no es cierto? Esto es una especialización muy clara y ya, simple, acá lo tenemos, ¿sí? Acá va, ¿ves? Como va entrando, esto todavía en tiempo real, va entrando ahí el catéter, el catéter va actuando y va buscando romper de alguna manera, en algunos penetrar la placa, en algún caso acá está la malla. Todo esto lo viene haciendo, por eso necesita el anticoagulante. Aquí hay una función total. Exactamente, por eso mismo necesita el anticoagulante para evitar fundamentalmente la formación de coágulos, ¿no es cierto? Entonces acá dice un potencial reducido de formación de émbolo, por eso se le da y se trabaja con realmente muchísimo cuidado. Acá está la malla, digamos que después se va a extender. Bueno, este es el sistema, digamos, que se llama el megaback y que después va a quedar, una vez que se dilata, queda a presión, digamos, contra la arteria y por supuesto tiene una resistencia suficiente para evitar que la arteria se colapse. Ahí lo vamos a tener nosotros. Ahí va entrando, efectivamente, y en algún momento, vamos a ver, ahí se va a dilatar. Y ahí lo van dilatando, efectivamente, y posteriormente... Esto es un procedimiento hoy casi habitual, ¿no? Habitual, efectivamente habitual. Sin riesgos. Por supuesto, sin mayores riesgos. Se hace muy bien y tiene un éxito fenomenal. Y cuando se hace en tiempo y forma, por supuesto, salva la vida del paciente, pero fundamentalmente salva el corazón. Deja el corazón sin lesiones o con una lesión mínima, lo cual le permite a la persona una vida normal. ¡Gracias! ¡Gracias!